¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow's Siege Y como estáis viendo, hoy vamos a tener bastantes videitos En este caso voy a mostraros los cambios que hay en los mapas Mejor dicho, voy a mostraros los 3 rewards de los 3 mapas que hemos tenido En este caso y en este orden es el mapa de banco, mapa de club y el mapa de litoral En este caso, quise vivir la experiencia al igual que la vais a vivir vosotros ahora conmigo Que es reaccionando en vivo a todos estos cambios, ¿vale? Nos pusimos a jugar los 3 y nos pusimos a ver los cambios en directo En el momento vais a ver mi reacción, porque la verdad es que viendo así de fuera La verdad es que me gustó bastante, la verdad, porque se me va bastante feliz, bastante contento Y espero que a vosotros también os pase lo mismo, ¿vale? Me han encantado los rewards o algunos son más mini rewards que otros Pero bueno, o tienen menos cambios que otros, pero igualmente me han encantado, mi gente Un placer y por supuesto, votad el videito como se merece Desde ya agradecería un buen ratito de 5.000 likes para más videitos como estos, mi gente Un placer y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo ¡A disfrutadlo! ¡Adiós! Está viendo la parte de abajo, como tal, yo creo que va a ser literalmente igual que frontera Vale, garaje es lo mismo Diré que garaje es exactamente igual Sí, no sé si esto usaba antes Bueno, esto de aquí arriba estás... Sí, sí, sí Vale, aquí igual esto... Lo veo mucho más limpio, eso sí que es cierto Sí, yo también Sí, 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 mucho más limpio Mira Aquí había mucha historia y aquí lo he quitado Sí, mira, vamos a... Uy, va, esto de hecho antes esto era rejas, ¿te acuerdas? Había aquí rejillas Cierto Ya no hay Vale, vamos mejor por la izquierda, que así acabamos luego subiendo Vale, vale Vale ¡Hoy lo haces! ¡Hoy lo haces! ¡Hoy lo haces fuera! ¡Wow! ¿Qué dices? Esto es un frontera 2.0, lo han hecho exactamente igual y me gusta muchísimo Pues te digo... Mantener la esencia en mapa Sí Esto de las rejas, ¿sabes? Es verdad Rejas fuera, ampliado un poco ¡Eh! Mira, una trampilla Es verdad ¡Ah, no hay trampilla! ¡Es verdad! Tío, literalmente han hecho como en rigor de frontera, pero en tres mapas, ¿eh? Eso me parece una puta locura ¡Uy, qué amplio! ¡Hoy lo haces! Fíjate que me mola muchísimo Porque esto lo han quitado Antes esto era reja y puertas Han puesto la trampilla aquí, ¿eh? Es verdad Fíjate, está muy bien Me gusta más esto que la otra Porque la otra ha dado mucho por saco Sí Y de hecho, mira, te has dado cuenta Parece ser que han tenido algún tipo de error con las rejas esas Que hacía cualquier cosa Porque no hay ni una de esas, ¿eh? O sea, que han quitado todas ¡Qué guapo! Esto es una puerta Antes no era una puerta Siempre, ¿eh? No, antes no tenía tantísimo esto Tanto de aquí no había Ah, ¿no? Vale, puede ser, sí Vale, un segundillo, un segundillo Esta zona de aquí La de dentro La de la otra bombita Vale, esto sí, está totalmente igual Igual esto Vale Igual esto no te voy a subir, ¿no? No sé si esta mesa estaba antes No me acuerdo No me acuerdo Esto tampoco, ¿eh? Vale, pues subimos por las de... Servidores A ver qué tal Vale, esto sí, igual Esta bomba está igual A ver ¡Ponlo! ¡Guau! Es que fíjate O sea, ¿cómo puede ser Que parezca igual Pero hinchado, tío? Pero que esto es lo que se tiene que hacer Esto es un rework del mapa, tío Mantén una esencia Esto es lo que le gusta a la gente, tío ¡Guau! Y es que mira esto, ¿eh? O sea, la... ¡Guau! Mira, ya no te puedes esconder aquí como tal Como tal, sí La entrada Sí, esto sí Que me mola muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Y luego mirad esto Mirad hasta la mesa, ¿eh? O sea, esto que hay, tío Sí, mucho placer El mapa ya han quitado muchos estorvos, la verdad Sí Vale, no pegués que hay cuchillazos por si acaso, ¿vale? Que estamos en diferentes bandos Vale, vamos si querés para open area De hecho, vamos a entrar primero aquí a la izquierda Esto sí, igual Sí, igual un pelín más limpio y grande Pero vamos Sí, no, el mapa está mucho más limpio Sí Qué guay, se ve muy bonito, ¿eh? Te digo ¡Eh! Mira esto La trampilla La trampilla Arriba, mira Y de hecho Ya no se rompe ese techo Es mármol ahora Y esto a mí es una puerta Antes no era una puerta Oh, qué guapo, tío Sí Esto es más amplio Sí, open area es mucho más amplio Sí Open area es la puerta más amplio Qué bonito, hostia Se ve guay, ¿eh? Y mira que tampoco han hecho demasiado Igual han cambiado el mármol de la pared, tío Para que se vea mucho más limpio Vale, trampilla sigue siendo el mismo sitio También han puesto aquí La máquina la han cambiado de sitio Esto la han ampliado Sí Qué guapo Vamos a subir Vamos a dar la vuelta Sí, dame la vuelta Vamos a dar la vuelta Mira, esto es mucho más amplio Como una iluminación Mira la trampilla Ahora esta es la que da hacia abajo Anteriormente era la otra Parece de lujo el ascensor Sí, tal cual, tal cual Mira esto, tío Uh, trampilla La trampilla esa que antes estaba También creo que la trampilla estaba en esta Que en este ascensor, pero Por aquí, por aquí No de acuerdo Aquí ya no hay trampilla Vale, esto Le han quitado cositas Esta mesa diría que estaba de otra manera Claro Se ve como que lo han ampliado todo Porque es mucho más limpio Mira, aquí han puesto una puerta Eso es lo que yo vi, tío A mí me encantó Porque directamente La ves desde la puerta y dices Hostia, porque se ha salido para afuera, ¿sabes? Es que hay una puerta, tío Qué guapo Dos entradas Mola mucho más Mira la trampilla Claro, antes estaba allí A ver, a ver Dame un segundillo Voy a romperla Sí Sí Qué bien, tío Y de hecho Y de hecho, la de ascensor Da justo para el ascensor de abajo Pero en plan Sin que esté tan descubierto, tío Porque A ver Ha cambiado la Ha cambiado la El abdomen de esto No Ahora es menos molesto No Sí ¿Qué suena? Sí Sí Ah, ese era el altavoz, brother ¿O no? Yo escucho eso, pero Yo creo que te estás rayando Porque se suena igual, eh Sí A ver ¿Han puesto altavoces aquí en principal? ¿Puede ser? Bro, escucho una música, tío Esto no ha cambiado El pitido sigue igual Así te estás llamando al móvil, Pablo No te estás enterando Vale, esto como tal Está algo más amplio Pero como tal Está igual Sí, esto sí Igual Esto diría que está ahí Sí Los techos, no Los techos siguen siendo rompibles Las ventanas sí que se sienten igual Sí Vale, a ver esta zona Porque esta zona tiene que ser importante Para que le hayan cambiado, eh Vale, esto es mucho más amplio Esto, mira Aquí no había No había tanta zona para cubrirse Eh, dos ventanas Eso estaba en teno Sí, sí Sí ¿Aquí había dos? Sí, sí No lo recordaba yo, sí Eh... Sí, pero está rárgolamente No, la zona de closet Es que lo han limpiado Es que han limpiado el mapa, tío Sí, han hecho También la denominación y todo eso Uy, mira Guapo, se ve esto, tío Sin nada Aquí esto es exactamente igual Algo más amplio En plan, nivel ancho y tal Mucho más ancho Es que noto el mapa más... Es hecho, noto el mapa más ancho, tío Todas las habitaciones Mira, a ver Esto lo han chapao Hola, mira El carbolla Han chapao Le han dado la vuelta Le han dado la vuelta Guapo, bien, eh Eso me mola, tío ¿Qué haces? Porque ya no te puedes... Vale Primero por aquí ¿Qué es eso? ¿Por aquí primero? Al menos yo Mira esto ¡Qué guapo, eh? Está bonito, eh Mira este prototipo aquí ¡Hala! Que no era gamer ¡Qué guapo! Eh, mira Ya no pega salto Para salir de aquí Claro, ya no tienes que pegar Salto, es cierto Sí Vale, voy primero por banana Guau, es que banana Es mucho más grande, tío Fíjate Encima te voy a descubrir ahora Con esta mierda Sí ¿Esto estaba antes? No me acuerdo Diría que sí Lo he pitido De esa puerta Sí Diría, no sé No me acuerdo Esto sigue más amplio También lo han ampliado Sí Sigue igual de hecho Sí Sí, esto sigue igual Ahí voy a romper aquí Yo creo que lo de que es amplio Lo estáis imaginando en algunas Porque la iluminación Hace que parezca más amplio Sí Puede ser Realmente Sí Pero también es También es cierto Que pueden estar quitando Cosas del suelo Y tal De las paredes Hace que parezca más Pero yo creo que hay Algunas habitaciones Que están igual Guau, pues mola mucho, eh Vamos a ver el siguiente mapa Igual es Doi, doi Me lo ha puesto Lo del pano Ahora mira detrás ¡Hala! ¡Hala! ¡Guau, guau! ¡Lo han puesto! ¡Hostias! ¡Han puesto el conector! El pedazo conector Aquí Y la puerta La puerta no Pero casi, eh Fíjate Sí, bueno Sí, sí, sí Está sacada Ya Vale, vamos a ir Si queréis desde el garaje Vamos así desde el lado tal Vale A ver, como tal Solo eso, ¿no? Sí No, vente por aquí Vente por aquí Mira, aquí han puesto esto En una cobertura aquí Tipo Han puesto eso Han puesto la Ah, es verdad Sí, a ver Como tal esto ¿Arriba han cambiado? ¿Arriba han cambiado algo aquí arriba? Creo que no, no A ver Está todo igual No Sí, sigue todo igual Aquí sigue todo igual Sí Vale, vamos si queréis por el garaje Vale Eh, mira, por aquí igual, tú Han abierto todos los respawns, tío Eso es muy bueno Sí De no tener que ir por todo el puto medio para sal Dame un segundo Que voy a ponerlo de la interfaz esto, tío Porque si no me va a salir Que hay un este fuera siempre Vale Vale De hecho, voy a ponerlo yo también Vale Aplicar Perfecto Vamos a cinemática, si no sale Claro Eh, se han puesto todos los conectores Fíjate Qué guapo, tío A ver, por aquí ¿Vais a entrar ya? Vale Sí, zona de garaje Vale Yo creo que han hecho una limpieza de todo, eh Te digo Sí Han puesto diferente iluminación en los mapas De hecho, ahora veo un... Lo verás tú Veo como el trazo de ese pequeño blanco ¿Te acuerdas que eso era como un puje en el mapa de Villa? Pues ahora lo veo en todos los mapas Ah En cada personaje Ah, lo de la luz, ¿no? Algo así Sí Lo de la... Sí, la anelilla esta blanca que rola Ahora han puesto... ¡Oh! Sí Y te das cuenta Antes también se podía romper Pero no sabías que se rompía Que no Ahora sí que es mucho más claro, ¿sabes? Esto sí Esto mola mucho Vale, vamos viendo... Sí, vamos viendo si queréis esta planta Y luego vamos subiendo Zona de cuadrado No sé Pero hay que bajar también Sí, sí, luego... Vale Creía que sí Igual Más tal Más para bar Que te chocas, Cris, has te quedado A ver, Booking Esto... La trampilla sigue La trampilla esta de aquí abajo Esta es nueva ¿Cuál? Ah, es verdad Es verdad ¡Hola! ¡Guau! ¡Han hecho un conector, tú! ¡Qué guapo! ¡Qué bueno, tío! Fíjate Fíjate que en un mapa ya recorqueado Pueden recorquear cosas Y queden infinitamente mejores de locos, ¿eh? Sí, la misma trampilla En gimnasio Voy para... Voy para Tristis, ¿vale? Sí A ver Vale, igual esta sí que igual Es que esta parte tampoco la he jugado mucho Es que no sé si está claro Esta es... Esta entrada ya estaba ¡Ah, sí! Así ¡Ah, sí! ¡Sí! Es que me mola, vale Han planteado todos los reworks Los han planteado de la manera como el de frontera Sí Mantienen el mismo diseño Cambiándole pocas cosas Y eso es lo que más mola Vale, vamos a ir primero para abajo No, para arriba, ¿no? Pero qué No, pero vamos para abajo Que si no se nos va a olvidar Cocina está igual, ¿eh? Cocina, a ver Cocina yo no veo nada diferente Sí, han cambiado poquitas cosas de este mapa Sí, aquí... Sí, la verdad que sí Vamos para abajo Y luego ya vamos para arriba del top Vale Es claro, es que abajo no va a haber tanto cambio De hecho, lo que he visto no se cambia apenas Ah Sí, además mucho más para ello, creo Vale, aquí esto... Uy, mira, aquí hay que cambiar los colores mucho Si, por la caja la han puesto más pequeña Aquí te puedes subir, de hecho Diría O esconder, mejor dicho Ay, qué guapo Sí, claro que sí Vale, aquí han puesto más zonas para poder cubrirte Esta zona está más amplia 100% han quitado Dame un segundillo, vale, a ver Han quitado muebles y demás Aquí estos mueblecitos igual podría subirme Ahora no lo sé Porque he quitado el tema de tal Pero se podría hacer algo por ahí Ah, guau, se nota mucho, fíjate Mucho más limpio esto Mira, aquí han quitado el pixel este Que siempre se les solía coger aquí Sí, y además eso La distancia entre la mesa y esto, ¿sabes? Ah, sí, ya está, me la han cambiado Sí Vale Sí, han cambiado la iluminación, como mola, tío Sí, pero si te das cuenta Aquí no hay tanto cambio, o sea, me refiero Ah, mira, bueno, aquí... Es que el reward del club es reciente, quiero decir Ah, el del club, es como tal Sí, el del club es un reward que lo teníamos hace muy poquito, ¿sabes? Entonces, ¿qué más puede meter, sabes? Voy a ver el tunercito Mira, también tengo unos pequeños maniquis, pero... ¿Túnel sí igual? Eh, diría que sí Mira, no ha sido un cuanto de pixel y tal Sí, diría que sí El reward del club era ya un reward muy bueno, tío Diría que han hecho esto mucho más luminoso, ¿eh? El tema del túnel Sí, ha cambiado la iluminación de todo el mapa Vale, vamos a azules y subimos por el garaje, si queréis O, bueno, vamos a ver Sigue igual, ¿no? A ver Sí, totalmente O sea, este creo que es de los cambios más pequeñitos Como toquecitos, ¿sabes? Entonces... Sí, esto... Arriba también Sí Vale, voy a ir desde las carreras contigo Sí, vamos a ir por esos, por dineros Estoy contigo Vale, por Dios Más que nada, por ahí junto Vale, espérate, Pablo y os quedan aquí Aquí yo creo que está... Sí, yo creo que está ahí Bueno, pues hay un incendio, Pablo La seguridad es lo primero Claro Aquí sigue manteniendo la estantería Vamos a ver, el garaje El garaje es igual, ¿no? Sí, hemos estado El garaje ya hemos ido, sí Vale A ver, voy a tirar aquí granadas, ¿viste? Hostia, esto lo han cerrado Esto Uy, han cerrado los dos refuerzos Y esto de aquí, para un segundillo Esto de aquí, ¿te acuerdas cuando pillabas de aquí desde las... Las rejillas? Ya lo han quitado Sí, cierto Había una rejilla aquí, lo han quitado Sí Qué brazo Esto lo han quitado ¡Oh, qué chulo! Qué bonito el suelo este, ¿eh? Qué guapo, tío Bueno, a ver, el suelo es el mismo, ¿no? Pero... No, qué va El suelo de... El suelo de antes era como este, yo creo, ¿eh? Ah, sí ¿Sabes? Era ese, sí, sí, sí Está, joder, qué bonito Se han cazado aquí el presupuesto Muy bien, ahí Claro, queda de narcotraficantes Sí, mucho más limpio aquí afuera Sí, eso ha cambiado en material Pero como tal... Bueno, igual hay materiales ahora algo más duros, ¿eh? Que puede ser perfectamente Bueno, está ya... Colunciada No, a ver, que a ver Ya sabes que hay... Hay paredes que le pegas varios escopetazos Y no rompen de la misma manera, ¿sabes? ¿Cuál la hora no la han diferenciado así? Claro A ver... Esto diría que sí Está igual Está igual Uh, aquí han cambiado el suelo Eh, eh, han cambiado... Pues sí Sí, este no se rompe Esto está más amplio Esto antes no era así Esto antes no era así de grande ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí Vale, vamos a ver la zona de... Primero Alemania Que está aquí a la derecha Y ahora vamos para... Esta está igual Trampichas ¡Oh! El suelo ese ya no se puede romper El suelo este ya no se puede romper Sí, qué guapo De hecho han hecho aquí unas planchitas Qué bueno, tío De hecho, guau Esta posi para aguantarla Esta va a ser guau No te puedes matar de debajo Ya Es dura Vale, esto sí Vale, el último es gimnasio Creo que queda Sí Este está igual también Sí, diría que exactamente Pues nada, un cambio muy pequeño Quitando un poco de muebles Cambiando un poco el tema de los muebles Y poquito más, la verdad Sí, es que tenés en cuenta que este mapa ya... Los spawns Sí, a ver, los spawns A ver, el principal Sí, a ver, esto como tal Algo más... Sí, han abierto Sí, han abierto rotaciones, punto Sí, lo que han hecho ha sido En un mapa que ya estaba bien Han metido algún que otro cambio necesario Mira, obvio O sea, puntos fuertes La zona de bar, por ejemplo Lo que han hecho es abrirla En todos los sitios Me gusta, realmente me gusta Lo que más me ha molado ha sido El tema de las rotaciones De los respawns Eso es lo más top Sí, además Algo que cambia bastante Para por lo menos no tratar tanto Ni, ¿sabes? Ni exponerte tantísimo Mola Vamos a ver el siguiente ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, The Real! Vale, pues... ¿Spawns de piscina ha cambiado algo? ¿No o no? No De piscina por lo que hemos visto no Pero luego nos pasamos Y seguimos Vale, a ver Vale, vemos si queréis para la derecha Vamos recuendo así mapa portal Literal de reward Queda de momento Mira, trampillas igual Sí ¡Oy! ¡Oy! Quiero recargar más lento Hostia, la pistola recarga más lento Vale, esto lo han cambiado El tiempo han puesto aquí ¡Ay, pa! Han diferenciado ¡Ay, que no cabemos, Pablo! ¡No! ¡No! ¡No se ha salido! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué guapo! Esto está de agua que siempre, ¿verdad? Me ha faltado la bomba Por eso digo ¡Sí! Te falta la bomba ¡Qué loco! Esto está... Es que está todo mucho más limpio todo, tío Mucho más arreglado Ya era hora que alguien pusiera aquí orden Porque vaya tela La verdad que sí Mapa más socio, ¿eh? Vamos a dejar más guarro ahí ¡Uy! Azul, yo he visto azul ¡Qué bonito! Parece eso una discoteca ¡Uy! Me supone que era eso ¡Ay! ¡Se vaya a ir para azul! No, no, yo estoy contigo Estoy contigo Esto está igual, está igual Esto está igual, vale Aquí le han puesto un poquito de color y tal Bueno, a ver ¡Mucho, tío! Han cambiado la iluminación del mapa, tío ¡Uy! ¡Las paredes! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Tremendo guateque ¡Pi-pi! ¡Oh! ¡El chiringuito aquí! ¡Eso está igual! ¡El chiringuito de la playa! Vale, esto puede hacer warband Esto es muy importante Ahí Sí, también También puede hacer warband Ok Vale ¿Esta pared puede hacer warband? Sí, también Perfecto A ver, si alguien ve cambios que no hayamos visto comentado Que lo diga, ¿vale? En plan que tal Pero puede ser Estamos aquí ahora mismo emocionando Viendo cosas nuevas Y ahí lo mismo nos fijamos en algo que es súper Y aquí ya sigue Esto está todo igual Y esta, ahí me quemas de jam y ni esta, brother ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Todo bien! ¡Dios! ¡Oh! Han puesto aquí las cámaras ¿Esto estaba antes? Melo, yo creo que era nuevo Sí, sí, estaba Sí, sí, sí ¿Las cámaras? Sí ¿Así? ¿Sabes qué pasa? Que las han puesto las cámaras son Van enfocando a otro lado, yo creo Y las cámaras son actualizadas Ah, vale En plan que se ven bonitas Vaya, como ahora Ok, vale, vale Este es el Lamborghini El de principales Yo creo que esto no estaba, ¿eh? Yo creo que esta tele diría que no ¡Wow! Ahora estoy en tiempo real, tío A ver A ver ¿Tú te imaginas? ¡Wow! Sería una habitación de la hostia, ¿eh? ¿Por dónde es esa escalera? Es justo subir las escaleras Eh, por esto ¿Estás dando cuenta que han cambiado esa zona? No es real No, no No es real, no es real ¿Te has dado cuenta que han cambiado la zona, no? De arriba Mira Ah, pues sí Solamente con mirar esto, ¿no? Bueno, un segundo Un segundo Vamos a primero al patio Que el patio lo he visto Bueno, el patio diría que está exactamente igual, ¿eh? El patio está exactamente igual Hombre, a ver Mira Teniendo en cuenta que esto no era una puerta O sí Sí, hombre Lo estoy columpiando Sí, sí Ya estás columpiado O estás caído O yo no lo recuerdo como una puerta O recuerdo esto más abierto Yo creo que está igual Lo que no está igual es el techo Que eso era simplemente como tal Sí Está como con todo chapado Es verdad Joder, es verdad Y la de aquí Ah, de hecho han quitado los barrotes que había No te acuerdas los barrotes Eran barrotes, claro Igual que la de aquí arriba También eran barrotes Vale Ahora sí que se vamos para arriba A ver, quiero ver la zona de la recepción A ver si he cambiado algo Creo que no, ¿no? No nos hemos dado cuenta No, diría Bueno, igual sí No lo sé Es que os da la sensación por la iluminación Pero está igual Sí, brother Sí, pero mira Claro, claro Claro, no, no Mira el pasillo Antes solamente podía pasar una persona Y con suerte A ver, que la iluminación hace mucho Pero que se nota, ¿sabes? Oh, mira Aquí hay una dronera Melo No una dronera Mira Ah, es verdad Oye, esto ha bajado antes No, no creo que estuviera eso antes No, eso ni es broma No, no, no Vale, vamos primero por derecha Uy Casi nada Ve, mira esta parte Yo ves bien en efecto Esto no está antes, ¿no? Claro, era todo para De hecho, entonces Significa que lo de dentro Es mucho más amplio No, de hecho Yo creo que te has columpiado Ah, pues sí Totalmente No, igual Ay, la columpiadita Pero es normal Que nos columpiemos Es que es muy difícil Acordarse de todo Esto, a ver Esto está igual El baño también Sí Tiene la misma trampilla Vale, esto está un poquito amplio Sí, esta zona aquí Sí, es que yo esto lo estoy viendo Un poco raro Por eso me he puesto aquí Pero veo como más Esta zona es nueva La zona esa es nueva Sí, de hecho Ahora te puedes esconder Antes te quedabas con todo expuesto ¿Sabes? Igualmente te ve la cabeza Pero bueno La trampilla sigue estando Esto sigue estando Mira, han quitado la bañera, bro Si es que han hecho lo mismo Los tres mapas Tipo Los han limpiado muchísimo Claro, es que qué sentido Tenía que hubiera una ducha Justo en la bañera Que no se ha sentido Coño Anormales que construyeron esto Mira ¡Oh! ¡Hola! La ventana Y mira Luego Esto va a ser nuevo meta No es lo de juego Claro Es que literalmente ¡Hostia! ¿Qué dices? Esto es nuevo Sí Esto salió Ay, verdad Se ha cambiado toda la zona Hostia, literalmente Ahora se van a abrir Pero espérate A ver si van a cambiar también Las bombas de acá arriba Porque literalmente Yo abro aquí Y defiendo con todo esto abierto Y me defiendo también desde aquí ¿Sabes? Claro Mira Y aparte que esto se Aparte que esto lo he visto yo En un fanart Melo ¿Sí? Esto lo he visto ya Hace unos meses Sí A ver Esto lo he visto yo En un fanart o algo Sí, sí Cien por cien Ahí cae a tope Todo el diente Dale Pero sí, literalmente Abres esto como rotación Defiendes desde aquí y tal A ver, voy a abrir desde afuera Claro, es que encima Vamos allá El punto más fuerte Que han puesto aquí Hola, mira Y de hecho Mira Vete para afuera Para el balcón Voy Que esto no te has fijado Vale, quédate aquí Cris ¿Qué está? Vale, mira para arriba Palete Mira Claro, tío Porque no podía subir arriba Por la camparta Por la mierda esta, tío Camparta Camparta Armóndiga Armóndiga Claro Y antes ya no solo eso Sino que antes tenías esas rejillas Que de hecho eran estas Que no podías Tienes que hacer rappel si o si para entrar Ahora está de puta madre, tío Mucho más rápido Igualmente luego vemos el responde desde afuera A ver esto Aquí la dronera sigue estando Qué bueno Y demás puede pillar al pisar Hasta la puerta Incluso, tío Uh, es verdad, caro Esto lo han quitado Vale, ¿por dónde has ido el balcón? ¿Estás rezagado? Eh, aquí Derecha, vale Vale Ojo Esto ha cambiado nada Han cambiado un poquito Vale Voy a subir a azules Perdón A cachimbas Cachimbas la veo rara, tío ¿Puede ser el suelo Y que esto sea mucho más amplio? No sé Yo diría que esta parte de aquí Sí que es más amplia Y aquella diría que también, eh Sí, esta Yo diría que es 100% Mucho más grande Sí, aquí había dos personas Esto antes había una persona Sí, y mira Antes no estaba la esta tan cerca Me sentía súper tal La ventana sigue estando aquí Qué guapo Ahora vemos igualmente desde afuera Ahora vemos afuera Me falta ver la zona de billar Y el acuario como últimas Vale, esto sigue estando igual ¿Cuál diría? Las droneras Eh, han quitado dronera ¿Han quitado dronera? Sí ¿Y la dronera de arriba de esta Hablando de droneras? La han dejado a mí La han dejado ¡Ay, mira, Acqua! ¡Ay, mira! Han puesto mucho más Estos sofás son nuevos Mira, llegamos a espía Sí, porque Creo que solo teníamos un No, no, no Que teníamos un sofá largo Pero estos dos chicos no estaban Puede ser He visto que han quitado esto Para que no se metan aquí las Porque lo he escondido aquí muchas veces Las valquirias, etc O sea, la cámara ¿Qué? ¿Es un cristal eso? No, no es cristal Sino que han puesto eso más Joder, que se ve Se ve perfectamente lo que hay ahí, ¿sabes? Vale, y ya por último Antes de irnos fuera Sería esta ventana Que he dicho Mira, ahora puedes meterte Por las dos ventanas Qué bueno, desde arriba Creo que puedo andar aquí y todo Sí Vale, vamos si queréis fuera Vamos desde Desde piscina, si queréis Sí No, desde aquí Ah, es verdad Eso, desde obra Vale No, pero no ha cambiado mucho El mapa por fuera Es que lo he visto Mucho más grande Al menos en la plantilla Esta de final O sea, voy a subirme aquí arriba Donde se suele poner la cal y tal Cool pipes Está mucho más limpio esto No hay tantas macetas como antes Yo creo, ¿no? Puede ser Sí, yo creo que está mucho más limpio Además las zonas En sí, yo creo que Como que las zonas de campeón Ahora son muy claras, ¿sabes? Sí Han dejado las mismas cámaras Las cámaras son las mismas A ver, diré que sí Un segundillo Sí, bueno El mapa es igual Prácticamente fuera Lo han limpiado un poquito Y ya está A ver, la zona de piscina Sí, las últimas Pues sí ¡Eh, mira! ¡Qué guapo! Veníos a esa zona de piscina Vais a ver a El Sergio A ver Esto que es ¡Qué guay! Mira, ponen aquí cositas de Mirad hasta la mar Mira que está por allí El barco Mira que pone el barco ¡Vamos! El Sergio El Sergio ¡Qué guay! Esto, ¿no? Así que las revistas Que han puesto también Incluso ¡Qué guapo! Se puede bajar hacia abajo ¡Qué guapo está la barca! ¡Qué guapo! ¡Me pido el primer! ¡Uh, es verdad! ¿Pero no se puede? Ah, por aquí no es Ah, no se puede, ¿no? ¡Qué guapo! Ah, ahí han puesto esta rajilla ¡Qué cabrones! Me va a poner las zodias Ahí puesta ¡Ah, mira! Esto es una retracción nueva ¡Qué bonito, jebiza! ¡Por Dios! ¡Qué bonito! Pues yo no me había No había pasado por aquí, ¿eh? ¡Qué guapo! Mira, se pedía esta por aquí arriba y todo ¡Qué bueno! Tía, está muy guapa Claro, es que En la plantilla como tal Del mapa Esta zona sería como súper grande Y súper limpia Digo, tío Esto me suena raro ¡Qué guapo, eh! Pues que Sí, sí, sí Uy, mira esta zona allí La zona principal está mucho más limpia De hecho, no se los animan Está mucho más limpio todo Mucho más limpito Que ya era hora Que llamaran aquí al señor de la limpieza Ya te da Sí, sí Bonito Me ha gustado, ¿eh? El coche todo reventado De la poli Hablando de los tres de work Me han gustado los tres, ¿eh? Ah, pero Sí El mapa de clubhouse no tiene casi nada Y el mapa de literal también tiene Alguno que otro Sí, sobre todo la zona de cocina La zona... Sí, sobre todo la zona de cocina Es lo que más ha cambiado Mola igualmente Mola mucho Me ha gustado Está muy chulo, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!